Tres cocinas que marcan tendencia, con azulejos de mármol, con mucho lujo, con mucho blanco, con madera sin tener, en espacios abiertos. Agárrense los cinturones porque nuestro viaje por el mundo del interiorismo comienza ya. Sí hay una tendencia en el mundo del interiorismo de lujo que son las cocinas abiertas. Y hoy os quiero presentar tres cocinas diferentes entre sí, pero las tres siguen un poco la tendencia actual, que son los espacios abiertos, mucho blanco, madera natural y las cocinas incorporadas en el comedor informal. Y comenzamos ya. Os quiero explicar muchas cosas. Por favor, no os olvidéis de suscribiros al canal porque este viaje no puede parar. Tenemos que redecorar el mundo, pero no os hago esperar más. Entramos en la primera cocina ya. Y la primera cocina que os quiero presentar es una auténtica joya. Sigue todas las tendencias con una isla en el centro, con dos colores, con madera natural de nido, algo oscuro, pero contrastando con el blanco y sobre todo con los azulejos de mármol en la pared. Otro detalle muy importante, las campanas extra grandes. Ahora realmente se ha convertido en elementos decorativos. Y hablando de tendencias de cocinas, aquí os dejo otro vídeo que ya hemos hablado antes de las últimas novedades en las cocinas de lujo. Y lo que más me gusta de esta cocina es una cocina en un espacio muy abierta, es muy fresca, muy aerosa, pero a la vez sigue las tendencias. Una isla extra grande, imprescindible, con dos colores, algo más oscuro y la pintura blanca algo más claro. Y este tipo de cocinas lo he incorporado ya cuando comencé a trabajar en Florida, hace muchos años. Las primeras casas de playa que llegaron a decorar. Por cierto, aquí hay un vídeo, casas de playa. Que todos nos sentimos ya como si estuviera más de vacaciones porque el verano ya está aquí. Y esta cocina lo tiene absolutamente todo. Tiradores discretos, mucho blanco, azulejo, este mármol con mucha geometría, una isla extra grande y la campana por destacar. Y estas son las tendencias más importantes. El color blanco para una cocina de lujo es la mejor elección. No hay otra. Lo hemos visto en varios vídeos y aquí el blanco, aparte de ser un color muy limpio, muy puro, también nos da la impresión que estamos en un espacio mucho más grande de lo que realmente es. Aquí hay otro vídeo de la eficacia del color blanco. ¿Qué os parece? ¿Y quién de vosotros no sueña con tener una casa en la playa delante del mar con espacios abiertos, con mucho blanco roto y crema, con mobiliario muy ligero, con un salón amplio, con mucha madera en su estado natural, con cortinas de lino para sentir la brisa del mar? Pues a este lugar os quiero trasladar. Hoy venid conmigo porque entramos en una cocina de lujo puro en una casa de playa. ¿Y qué es lo que hace esta cocina tan espectacular? Primero, las tonalidades. Todo casi invisible, con muchísimo crema, pero también con latón pulido, con una campana extra grande, con madera, con colores muy suaves. ¿Y esta cocina que nos dice silencio, discreción y disfrutar de ella? Y más a más está incorporada en el salón comedor informal. Esto es pura tendencia. Las casas actuales de lujo ya no son estos espacios y lugares tan cerrados, con tantas puertas y con tantos pasivos. Ahora aquí estamos viendo que las casas están realmente abriendo de par en par y por ejemplo el espacio de la suite, dormitorio, vestidor, salón, es todo un mismo espacio. Lo hemos visto ya en varios vídeos anteriores. Aquí os dejo otro vídeo muy interesante en referencia a las tendencias. Y a la hora de diseñar las cocinas, espacios abiertos, comedor, salón, cocina, barra de cocina, isla, todo en el mismo lugar. Y la última cocina que os quiero presentar tiene casi un toque de cocina rústica para una casa de campo, pero a la vez es muy acogedor y de nuevo vemos muchísima madera, molduras muy discretas, espacios muy limpios, muy lisos, pero a la vez muy cómodo y perfecto para trabajar. Y otro detalle a destacar son los techos extra altos. Siempre va bien techos altos. Las primeras casas que yo decorado en Florida, por ejemplo, hubo algunas que tenían el salón de doble altura y uno tiene la sensación de estar en un espacio infinitamente grande, a pesar de que a lo mejor el espacio en sí, los metros cuadrados no son tantos, pero esta doble altura nos da la percepción de que estamos en un lugar muy grande y el color blanco, blanco roto, refuerza nuestra percepción porque los colores en el mundo del interiorismo de lujo son importantísimos. Cuando queremos transmitir que estamos en una estancia mucho más elegante y seria, por ejemplo, usamos muchos contrastes blanco y negro o blanco y azul marino y cuando queremos transmitir que ahora nos encontramos en un lugar de la casa mucho más desenfadado, más informal, utilizamos muchísimos cojines, estampados, cortinas, sofás con color. Lo hemos visto aquí para los salones y los comedores. Arte abstracto es perfecto, pero en las tendencias de las cocinas actuales estamos viendo que sobre todo hay colores muy discretos, casi que nos dicen, es un espacio casi transparente. ¿Qué os parece? Por favor, no olvidaros de suscribiros al canal. Como habéis podido comprobar, en el mundo del interiorismo de lujo, no paramos de recibir consejos y nuevas tendencias. Y las tendencias actuales nos están diciendo que las cocinas tienen que ser lugares abiertos, con mobiliario muy discreto, con una isla y con el suelo o de porcelana o de madera, madera natural, las campanas extra grandes. Otra tendencia muy importante por destacar. Por favor, no olvidaros de dejarme un comentario abajo para decirme qué os parecieron estas cocinas, que son pura tendencia. Tres estilos muy diferentes, una muy actual, otra inspiración casa playa y la tercera tipo casa de campo más bien rústica, pero las tres muy elegantes. ¿Cuál ha sido vuestra cocina favorita? Pues todas las gracias de nuevo por estar conmigo y tenemos que seguir redecorando el planeta. Por favor, suscribiros al canal y de esta forma siempre os podéis inspirar un poco para hacer un cambio en vuestras casas. Gracias por estar ahí.